Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 14 de abril del 2023. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 2, 2, 6, 3, serie 0, 6, 6. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.